Jueves De la veinteava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 22 versículo del 1 al 14 En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo Mandó criados para que avisaran a los convidados Pero no quisieron ir Volvió a mandar criados encargándole que le dijeran Tengo preparado el banquete He matado terneros y recescebados Y todo está a punto Vengan a la boda Los convidados no hicieron caso Uno se marchó a sus tierras Otro a sus negocios Los demás le echaron mano a los criados Y los maltrataron hasta matarlos El rey montó en cólera Envió sus tropas Que acababan con aquellos asesinos Y prendieron fuego a la ciudad Luego dijo a sus criados La boda está preparada Pero los convidados no se lo merecían Vayan ahora a los cruces de los caminos Y a todos los que encuentren Convídenlos a la boda Los criados salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron Malos y buenos La sala del banquete se llenó de comensales Cuando el rey entró a saludar a los comensales Reparó en uno de los que no llevaba traje de fiesta Y le dijo Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca Entonces el rey dijo a los camareros Átenlo de pies y manos Y arrójenlo fuera a las tinieblas Ahí será el llanto y el rechinar de dientes Porque muchos son los llamados Y pocos los escogidos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Saltando otras parábolas Como la de los viñadores homicidas Y la de los hijos que dice sí o no Y luego hacen lo contrario Escuchamos en Mateo otra parábola La de los invitados a la boda La intención es clara El pueblo de Israel ha sido el primer invitado Porque es el pueblo de la promesa y de la alianza Pero dice que no Se resisten a reconocer en Jesús al Mesías No sabe aprovechar la hora de la gracia Y entonces Dios invita a otros al banquete que tiene preparado Cuando Mateo escribe el Evangelio Jerusalén ya ha sido destruida Y van entrando los pueblos paganos en la iglesia De nuevo como en la parábola de ayer Los de la hora undécima Se trata de la gratuidad de Dios A la hora de la invitación a la fiesta La parábola tiene un apéndice sorprendente El amo despacha y castiga a uno de los comensales Que no ha venido con vestido de boda No basta que entren a la fiesta Se requiere una actitud coherente con la invitación Como cuando a cinco de las muchachas invitadas Como damas de honor a la novia Les faltó el aceite y no pudieron entrar Esta parábola nos explica la visión optimista Que Jesús da de su reino ¿Nos hubiéramos atrevido a nosotros A comparar a la iglesia sin más A un banquete de bodas? ¿No andamos más bien preocupados Por la ortodoxia o la ascética O la renuncia de la cruz? Pues Jesús la compara con la fiesta Y la boda y el banquete La boda de Dios con la humanidad La boda de Cristo con su iglesia Aunque muchos no aceptan la invitación Pues están llenos de sí mismos O están bloqueados por las preocupaciones de este mundo Dios no cede en su programa de fiesta Invita a otros La boda está preparada Dice el texto Pero los que habían sido invitados No fueron dignos El cristianismo es pues ante todo Vida, amor, fiesta El signo central que Jesús pensó para la Eucaristía No fue el ayuno Sino el comer y beber Y no beber agua La bebida normal entonces y ahora Sino una más festiva El vino Pero tenemos que tener el vestido Que se necesita para esta fiesta No basta entrar en la iglesia O pertenecer a una familia cristiana O una comunidad religiosa Se requiere una conversión Y una actitud de fe coherente Con la invitación Jesús pide a los suyos No solo palabras Sino obras Y una justicia mayor Que la de los fariseos Cuando Jesús Alaba a los paganos En el evangelio Como al centurión O la mujer cananea O al samaritano Es porque ve en ellos Una fe mayor Que la de los judíos Ese es el vestido Para la fiesta Y es que no hay nada Más exigente Que la gratuidad Y la invitación A una fiesta Todo don Es también Un compromiso Los que somos invitados A la fiesta Del banquete Debemos revestirnos De Cristo Despojarnos Del hombre viejo Con sus obras Y revestirnos Del hombre nuevo Que el Señor Los bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte A este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Gracias.